Hola, sí, buenos días. Decidimos con Carmencita ayudar en esta situación y no tenemos la oficina abierta por obvias razones, entonces decidimos hacer unos barbijos, tapabocas, caseros, con ayuda de mi mamá y se los vamos a estar entregando a las jubiladas en sus casas, tomando todos los recaudos y ya les vamos a avisar a ellas qué días vamos a salir para poder entregarlos y que nos esperen. Bueno, otra cosa importante es, como decías vos, están las oficinas cerradas, obviamente, pero se les hace igual una especie de asistencia a los afiliados en distintos aspectos, por ejemplo, y en este caso los barbijos no es menor, ¿verdad? ¿Hay muchos jubilados de FEP? Sí, tenemos bastantes jubiladas, no me acuerdo bien la cantidad, pero... Ah, aproximadamente 70. Sí, muchas. Así que bueno, sí, y también estamos acá en cuanto nos necesiten por los recetarios, porque hay gente que aparece en el sistema de las farmacias que no está registrada, que no está afiliada, entonces, bueno, llevando al recetario a quien lo necesite que nos avise. Bueno, Carmen me va a contar un poquito con respecto a las vacunas, en este caso las antigripales, que se están pidiendo muchísimo y sabemos que hay faltante. Bueno, ¿cómo están trabajando ustedes con esas vacunas? Sí, la FEP desde hace años viene haciendo un reintegro respecto de la vacuna que eligen en la farmacia donde se la pongan los afiliados. Después viene a entrar en la factura y hay un reintegro bastante importante respecto del precio. Bueno, en este momento no se están consiguiendo demasiado, pero bueno, el reintegro por parte de la FEP existió y va a seguir existiendo y en la medida que podamos resolver algunas otras cuestiones más ágiles lo iremos comunicando. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Porque digo que tengan en cuenta que siguen teniendo ese reintegro de la vacuna, pero, contame, ¿tienen algunas vacunas ahora? ¿La están por conseguir? ¿Cómo está ese trámite? Porque supongo que también debe ser algo que deben tener que solicitar, tal vez, o, bueno, o esperar en este caso. Sí, estamos, o sea, la FEP central está tratando de tramitar a través del Ministerio de Salud, que es de la única manera que se consiguen más rápido las vacunas y en ese momento que las tengamos seguramente saldremos como ahora con los barbijos y con los cuidados correspondientes a nuestros afiliados mayores a atenderlos como siempre lo hacemos. Por eso lo que vos decías respecto de que no estamos abriendo, pero sí nosotras que relativamente podemos movilizarnos ante cualquier requerimiento a través de nuestras líneas de WhatsApp, ellas saben que cuentan con nosotros y salimos a llevarles recetario, autorizaciones de análisis, lo que precisen. ¿Desde cuándo van a salir a repartir los tapabocas? Miércoles o jueves, ya les vamos a avisar a ellas por WhatsApp y si no, llamamos por teléfono a la que no maneja WhatsApp para acordar el día que vamos a estar yendo.